El Ministerio de Cultura, Museos Nacionales de Colombia y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero han designado a Trinidad Pacheco como nuevo director del Museo Anton García de Bonilla. El funcionario es licenciado en danzas, maestro de ballet clásico y gestor cultural y llega en reemplazo del historiador Guillermo Labrador, quien estuvo en el cargo durante los últimos meses. Bueno, las expectativas son bastante grandes y los retos de igual manera. De verdad muy complacido de este apoyo y de este aporte y de esta confianza que el Ministerio de Cultura me ha asignado, el Museo Nacional y el operador del museo, como lo es la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrer, ponerme a este cargo y a esta bellísima misión como es la dirección del Museo Anton García de Bonilla. Varias serán las estrategias y modificaciones a implementar para el beneficio de la Casa Museo. Muchas de las escuelas estarán enmarcadas en los 450 años de Ocaña. Se trazarán proyectos ante el Ministerio de Cultura para la realización de actividades que sean atractivas para la comunidad. Como lo son conversatorios en torno a todas estas efemérides, exposiciones, traer unas exposiciones, abrir el museo una noche al mes para que las actividades artísticas y las muestras culturales que se estén haciendo aquí en el museo, invitar de verdad a los artistas, a todas las personas amantes a este género, no solamente al museo, sino amantes e inquietos en el arte y la cultura de Ocaña. La idea es proyectar la Casa Museo como uno de los centros culturales con más alto potencial turístico de la ciudad. El Museo Anton García de Bonilla es un sitio que está, uno, bien ubicado, y dos, es un lugar donde podemos venir a reconstruir y a ver la historia de nuestra bella Ocaña. Trinidad Pacheco se ha desempeñado como Coordinador de Cultura del municipio de Ocaña y ha sido docente catedrático de la Universidad de la Sabana en Bogotá. Ha trabajado en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y ha dictado talleres en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero.